Good morning dear students. How are you today? ¿Cómo están queridos estudiantes? Espero que estén muy bien. Espero que le haya sido una semana muy buena, que hayan aprendido mucho y la hayan aprovechado al máximo. Vamos a ver, esta semanita nos toca aprender, bueno, nos toca el tema número 6. ¿Listo? Vamos a ver qué temas vamos a tocar. Primero, there is, there are, que viene relacionado a lo que son las direcciones, para pedir y dar direcciones. Las preposiciones del lugar, como te dije, ¿no? Giving directions, para dar direcciones. Y asimismo, un vocabulario de los lugares. ¿Ok? Vamos a empezar. El there is y el there are. Utilizamos el there is para indicar la existencia de objetos en singular y utilizamos el there are para los objetos que están en plural. La estructura gramatical es la siguiente. En oraciones afirmativas, debo poner el there, el verbo to be, el número, el artículo y el sustantivo. Pareciera complicado. Pero mira, lo tienes aquí en una oración. There is a pool. Lo cumple. ¿Listo? There are two bedrooms. Lo cumple. Porque ambos tienen el there, ambos tienen el verbo to be, ambos tienen el número o el artículo. Lo. ¿Listo? Y luego el sustantivo. ¿Ok? Luego tengo, de la forma negativa, pongo el there, el verbo to be, el not, el número, el artículo y el sustantivo. Simplemente le agrego el not. ¿Y qué es lo que voy a negar? El verbo to be. ¿Listo? De manera contraída o utilizando la contracción. There isn't a yard. O there aren't three bathrooms. ¿Ok? Y de la manera interrogativa, antepongo el verbo to be, continúo con el there, artículo, el any, ¿listo? Si es que es necesario. Y el sustantivo y el signo. Nunca debo olvidarme del signo de interrogación. Entonces, diré. Is there an attic? Yes, there is. No, there isn't. Y asimismo. Are there any bathrooms? Yes, there are. No, there aren't. Muy bien. Continuamos. Cuando nos veamos en la videoconferencia, vamos a desarrollar esta actividad. ¿De acuerdo? Tienes que tener tu lapicito y si es de color, mejor. Te enseño lo que es dar direcciones. Y hay un pequeño vocabulario también ahí. The traffic lights, roundabout, sidewalk, zebra crossing, across road, en fin. ¿Listo? Este vocabulario también lo tienes en tu actividad, tanto en inglés como en español, para que puedas guiarte y poder trabajar el resto de la actividad significativa. Mira, ahora te voy a poner un pequeño vocabulario de los lugares que hay en una ciudad, ¿ya? Incluso tienes ahí una dirección en YouTube donde hay también palabras y también te dan sobre un vocabulario sobre los lugares de una ciudad, ¿ya? Y te enseñan a dar direcciones. Entonces, ese va a ser nuestro material de apoyo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mira, dice places in a town. Vamos a reconocer en nuestra actividad significativa cómo es que debo poner, qué número correspondería a cada dibujito. Lo vemos en la actividad para poderlo trabajar y en la videoconferencia lo resolvemos. Aquí hay un pequeño dibujo que encontré, que es muy bonito porque si yo les dijera a ustedes que me dibujaran un mapa, a lo mejor lo harían así, o mejor, ¿no? Pero mira que dice, how do I get from the bakers to the train station. Entonces, me pide la dirección. ¿Cómo llego a la panadería desde la estación del tren? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la estación del tren? ¿La ubicas? Y desde ahí empieza la dirección. Turn to the right and go straight on. There's the train station. ¿Listo? ¿Qué dice? Dobla a la derecha y luego ve de frente y vas a encontrar la estación del tren. Súper sencillo. ¿Ok? Vamos a continuar. Ah, tenemos una practiquita que también la vamos a ver en nuestra actividad significativa en la videoconferencia. No te apures, ¿ah? No la resuelvas antes. Tienes que esperar. Vamos a ver. Para dar direcciones, tengo que tener en cuenta algunas cosas. El vocabulario que hemos aprendido y también los saberes previos. ¿Listo? Lo que hemos aprendido antes. Los artículos, los pronombres, los posesivos, en fin. Todo lo que hemos aprendido antes. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir en el cuaderno las direcciones siguiendo las instrucciones. Pero, mis, ¿en qué mapa lo vamos a trabajar? En este, ¡tarán! En este lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer en la actividad significativa. ¿Qué te parece? En la videoconferencia. Ahí nos encontramos. ¿De acuerdo? Es un tema bien bonito y súper sencillo. ¡Ah! También, este, te voy a poner o te he puesto una canción. Súper sencilla. Pero esto no lo vamos a encontrar en la actividad. Si no, lo vamos a desarrollar directamente en la videoconferencia. ¿Ya? Para que vayas viendo qué canción es, se llama Lemon Tree. También te pongo la dirección ahí abajo. Si puedes ir escuchándola, sería genial. Pero si no, no te preocupes. La trabajamos en clase y ya está. ¿Listo? Muy bien, queridos estudiantes. Con esto hemos llegado al final de nuestra, de nuestra, de nuestro video. ¿Ya? Y ahora vamos a esperar nuestra videoconferencia para podernos ver y desarrollarlo juntos. ¿Listo? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!